Gracias. ¿Está bien así? Sí, sí, muy amable. Bueno, cualquier cosita yo estoy en el auto esperándola. De acuerdo, gracias. Bueno, con permiso. Señor Gastón, acabo de dejar a su señora aquí a la mesa en el restaurante. Está esperando. Pude llevártela porque no llego a cenar. No estaría bueno que se lo diga a usted. Débátela y punto. ¿Qué... ¿Qué pasa? Sí, hubo un problemita, un inconveniente lamentable. Su marido no va a poder llegar. Me acaba de llamar por teléfono. Seguramente se le cruzó otra cita más importante. ¿Sabe las veces que me dejó plantada esperándolo en un restaurante? Muchas. Antes me sentía humillada, pero ahora lo único que siento es odio por hacerme perder el tiempo. ¿Qué hace? No se preocupe. La quiero invitar a cenar. Abo yo. ¿Perdón? Está muy bonita. Es una picardía dejarla comer sola. Y para mí va a ser un placer acompañarla. Lo único que siento carácter. Para mí porque... Pero no hubo. No hubo. Gracias.